Para noviembre del 2021, un caso estremeció a millones de colombianos, la muerte del reconocido peluquero Mauricio Leal y de la señora Madre, decesos por los que Johnny Leal, hermano e hijo de las víctimas, ha estado respondiendo ante las autoridades y por los que fue condenado a 55 años de prisión. Tras la decisión de las autoridades, en la noche de este domingo 11 de agosto, el informativo de Noticias Caracol decidió dar a conocer un video de los últimos instantes de vida de la fama vestilista. Este material, que no había sido expuesto por la Fiscalía ni ningún medio de comunicación, abre una nueva arista en la investigación, ya que se tiene que determinar si las imágenes fueron grabadas bajo algún tipo de presión del victimario o debido a la espontaneidad de la víctima. Cabe acotar que, según el equipo de investigación del medio de comunicación, el material llegó a los encargados del documental CAIN, quienes aseguran proviene de una fuente confiable. Marcela Morales, productora de este audiovisual, le dio a conocer al noticiero los pormenores que la llevaron a ella y a su equipo a descubrir estas imágenes. Pues dijo, empezamos a ver un montón de irregularidades, de cosas que no cuadraban, quisimos acercarnos un poco más para poder investigar. Empezamos a descubrir un montón de hallazgos que, por último, nos llevan a una prueba reina, que es la que encontramos, expresó la profesional. Este video ha conmocionado muchísimo en las redes sociales.